3, 2, 1, 0 Se ve muy guapo, ¿eh? Vale Los iniciales, así que todo correcto ¡Oh! ¿Esa música? ¡Oh! Ok Nuevos diseños Ok, me encantan las... ¡Hostia! Me encanta la iluminación del juego, tío Me parece muy bonita Me parece muy cuca, teniendo en cuenta que gráficamente No es tampoco ninguna gran obra maestra Lo que es la iluminación Le ayuda bastante ¡Oh! Ese Raidon ahí perdido En el desierto Yara 2 Butterfree ¡Oh, Dios mío! ¡Salen salvajes! ¡Hostia! Es como Pokémon Let's Go Se ven en el mapa, entonces ¡Gracias! 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 Me encanta esa parte de Pokémon Let's Go, tío Que los veas en la hierba, tío Que no sean compadres aleatorios Bueno No me digas que hay Raids de grupos de gente Como Pokémon Go No me digas que han metido Raids en plan Pokémon Go Flipo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta barbaridad? ¡Qué guapo! ¡Hay puta Raids! ¡Tío, han metido Raids! Esto es la polla, eh O sea, que tiene modo online el juego Tiene modo online ¡Ginasios! ¡Gracias! ¡Hostia! Me está flipando esto, eh Me está flipando muchísimo ¡Lol! Vaya sombrero ¿Esto qué es? ¡Tiene Raids! ¿Pero por qué salen tan grandes los Pokémon? ¿Son Megathorps del Power Rangers o qué? ¿Esta locura? ¡Esta locura! ¡Esta locura! Ahora lo explicarán, pero estoy flipando Estoy flipando muy fuerte, eh Hola, soy Masuda de Game Freak Hola, soy Omori de Game Freak Hola a los dos ¿Qué pensaste de la descripción? Vale, 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 novedades Bien Vale, gracias Tiro de campeón, vale Oh, qué cucos Pokémon, todas Líderes del gimnasio, gracias a Dios, gracias, gracias, gracias por devolverlos Evidentemente Hola James Vale, me voy a enseñar el 4 de momento James Turner Vale, vale, vale But allow me to introduce you to just a few of them The first Pokémon I'd like to show you is Wulu Ja, cómo mola, tío Cómo mola, tío Mola más que Marip Este es la hostia Cosiflor está guapísimo, tío Es como una señora con un sombrero, está guay Drednaw, vale, es un Edamantai, tampoco tiene mucho misterio Vale, vale, vale O sea, creo que los 3 de momento tendrán evolución, eh O sea, creo que ninguno va a ser Pokémon estándar O sea, estándar base, quiero decir Que tendrán evolución seguro De bien Corviknight Este me flipa, tío Este me mola muchísimo Este se sale, tío Oh O sea, muchos de ustedes ya saben Algunos Pokémon pueden evolucionar Cambiando sus apuntes y становiendo más fuerte en el proceso Cosiflor es uno de estos Pokémon Sabía que evolucionaba Cuando Cosiflor evoluciona Se convierte en Eldegoss Bueno No está mal, pero me gustaba más la base, eh Ok Parece un Digimon este, eh Si parece un Digimon, tío Hombre, no, más Cuéntame más Claro que sí Vale, vale, vale De acuerdo Bien, bien, bien Next Que expliquen lo de los Pokémon gigantes Porque no me ha quedado claro, francamente O sea, Raids tiene pinta de haber Vale 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 ¿Es todo eso el escenario? Parece de Uscae, tío Salen salvajes Salen salvajes visiblemente, tío Esto me flipa, eh Tío, me encanta que hayan recuperado esto, tío O sea, me han ganado con esto Ah, vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Veamos esto Vale This phenomenon is called Dynamax Dynamax, perfecto Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokémon Vale For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games Venga De acuerdo Venga Dynamax Bien Por favor, que haya raids online, tío Está en castellano, ya Está en castellano Vale, vale Es un especial, vaya Vale, vale, vale Hmm Online Son raids, tío Como Pokémon GO Me encanta esto, eh Por favor, que sea online Y no solamente local Por favor Que sea online Buah, que caña, tío Vale, vale, vale Ojalá que sea online, tío Coordinarse con tu equipo será crucial cuando tomes estos poderosos, wild Pokémon Pfff Es mi guiar, tío Si tú y tus alianos conseguimos emerger victorios, obtienes la oportunidad de capturar al Pokémon en una verdadera dinámica Ah, te avisa de cuando puedes capturarlo Ok Ah, amigo Vale, vale, vale Vale Hay Pokémon que solo salen de esa forma Cooperativo, cuatro jugadores para... Vale Bien Vete a la mierda, tío Local no, joder Ponlo online Por favor Ah, vale Gracias 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 Ahora Ahora pone Internet Ahora pone Internet Vale Pfff Me ha dado un susto de muerte Era en plan Vale, Lionel Va con un Charizard, eh Tu épico Vale Vale Hay un hermano joven joven, que también parece ser uno de tus rivales Vale Su nombre es Hop Hop sueña de volver a ser campeón, como su hermano joven Y él treina vigorosamente todos los días hacia este objetivo Su viaje a través de la región de Galar se empieza en el mismo día que tu En tu viaje, tú y Hop recibirán un gran apoyo de estos dos personajes Esta chica mola bastante Profesor Magnolia Profesor Magnolia es el profesor de la región de Galar Y especializa en investigar el fenómeno de Dynamax Es la Oax Sonia es su granada Y también sirve como asistente Sonia Sonia maja Sonia maja Bien, gracias Bien Bien De momento me gusta Todo Ah, por eso estaba yertos por arriba Vale, vale En el mapa Let me introduce one of the gym leaders to you Ok This is the grass type expert Milo Percy This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokémon And you will have to overcome his tenacious fighting style Vale, líder de timbolanta Espero que el direct termine con la fecha de salida, por favor, eh La fecha de salida la quiero ya Vale Pokémon Let's Go Sidak, por favor Si cuela Vale, imaginas no procedentes del juego Los dejandarios, por la puta cara Es el mismo en dos formas, ¿no? Es el mismo, pero con formas distintas Es super Digimon Me recuerda montar al lobo de Monster Rancher, tío Wow, wow, wow Es un Digimon Ok Zacian Zamazenta, vale Wow, pues no sé cuál me gusta más, eh Nada, me gusta más el de la espada, tío El de la espada mola Mogollón, tío El de la espada mola mucho Dime la fecha, por favor Por favor, Mashuda Confírmame la fecha Vale, fecha, por favor Te lo agradezco, señor Pokémon Shield A game that everyone around the world will enjoy Uh-huh Please look forward to it Vale, Ishihara, volvemos con él Gracias, gracias, Ishihara Vamos allá Pokémon Sword Pokémon Sword 15 de noviembre Day one O sea, va a caer de salidísima Eh... Voy con espada, eh Oh, qué guapa Tío, qué guapa la caja metálica Uff, qué guapa la caja metálica, tío Buah ¿Cuál os vuela más, gente? ¿El espada o escudo? ¿Cuál os gusta más de los dos? Es que me vuela muchísimo el... El de la espada, tío Me parece muy guay Me parece muy, muy guay, tío Me parece la hostia Realmente O sea... Súper chulo, tío ¿Espada o escudo? Es que hay... Hay opciones interesantes, eh Ninguno son feísimos No, hombre, eso Alguno está bien En fin Eh... Resumen rápido Me ha encantado el tema de las incursiones En Pokémon GO Es lo mejor que tiene el juego, básicamente Eh... Eso con online En Switch Va a ser la polla O sea, las incursiones van a ser la hostia El tema de maximizar a los Pokémon Pues bueno Ya veremos cómo se utiliza Si funciona bien o no funciona bien Eh... El tema de ver a los Pokémon en el mapa Al igual que Pokémon Let's Go Me parece un acierto Y un avance de la hostia para la franquicia Y por lo demás no me ha visto mucha cosa Con lo cual tampoco hay más que aportar El tema de gimnasios De pintan guay Pero vaya, de momento no hemos visto demasiado Y... Eso Lo de las raids Y los Pokémon salvajes Que se vean Me parece Dos puntos muy gordos A tener en cuenta Y muy favorables para la franquicia Pero vaya Eh... Ha estado bien Me ha gustado el direct Me ha gustado el direct Tenemos fecha de salida Tenemos información nueva Tenemos cosas interesantes Los Pokémon nuevos Bueno Sin más No me va a pasar a ninguno Pero están chulos Y... Yo que sé, tío Está guay Está guay Para qué vamos a ponernos locos ahora Con eso Cuando está realmente bien Sí, me ha gustado Me ha gustado Sí señor Bien Nintendo Por lo que has hecho ¡Gracias!